Hola a todos, soy Lore Módenes y os saludo desde Madrid, España. Quiero mandar mis felicitaciones a todo el equipo de Radio Scom Online por su aniversario. Yo fui locutora colaboradora de la emisora cuando cumplía 14 años y ya va por su cumpleaños número 17. Enhorabuena por todo el trabajo, todo el cariño y todo el tiempo que le dedicáis a esta emisora. Un abrazo enorme.